En Guatemala hoy se cumplieron dos semanas de paro ciudadano y de protestas para intentar frenar el golpe de Estado contra el presidente electo Bernardo Arevalo. Y para analizar los alcances del paro ciudadano y la reacción del gobierno de Alejandro Yanmatey y de la Fiscalía, nos comunicamos en México con el ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez, quien se encuentra exiliado en ese país. Le preguntamos hacia qué lado se inclina la balanza política en la crisis de Guatemala y esto fue lo que nos dijo. Edgar, en Guatemala en estos momentos hay un presidente electo, Bernardo Arevalo, que ganó las elecciones, pero también hay un golpe de Estado en marcha ejecutado por la Fiscalía, por el Ministerio Público, para impedirle gobernar el 14 de enero del próximo año. ¿De qué lado se inclina la balanza política? Yo diría, Carlos Fernando, que estamos en un delicado equilibrio y este delicado equilibrio lo ha establecido la movilización de los pueblos indígenas, que ya lleva prácticamente dos semanas y ha paralizado el país. Es muy importante este movimiento de los pueblos indígenas liderados por las autoridades ancestrales, porque no se trata de la defensa de Bernardo Arevalo o del partido Semilla, se trata de la defensa de la integridad del voto, del respeto de la voluntad popular expresado en las urnas el pasado 20 de agosto, y esto ha emparejado el terreno. Ciertamente la Fiscalía tiene la fuerza de la acusación penal, pero tiene la debilidad enorme de la ilegalidad y de la falta de legitimidad. De hecho, la Fiscal General tiene ya tres, cuatro días sin aparecerse en su despacho. Aparentemente está pernoctando en cuarteles militares. Esa imagen te demuestra que están prácticamente acorralados por el pueblo. Pero la Fiscal General ha dicho que no va a renunciar y el presidente Jean Matei ha dicho que él no la puede destituir, porque según la ley debería en todo caso estar condenada por algún delito. Entonces la fiscal y su equipo, Curruchiche y el juez Orellana, se quedan. Para estar condenada por un delito, ella misma se tendría que condenar o que presentar un caso. Ella no va a cometer un suicidio jurídico, pero el presidente tiene otros instrumentos. Por ejemplo, el presidente es el que encabeza la burocracia estatal y él podría aplicarle una sanción administrativa, porque no se ha presentado a su despacho en tres, cuatro días y no tiene ninguna excusa formal para no hacerlo. El presidente electo Arevalo ha señalado al presidente Jean Matei como el responsable de esta crisis y le demanda tomar acciones. Pero ¿cuál es la posición de Jean Matei? ¿Avala la actitud de la Fiscalía? La avala. Si en algún momento el presidente Jean Matei pensó en quitarle el respaldo a la Fiscal General Consuelo Porras, ese momento ya pasó y pasó el lunes cuando la fiscal difundió a través de las redes sociales una declaración en la que prácticamente amenazó al presidente Jean Matei. Lo amenazó de conducirlo a los tribunales si él no detenía las manifestaciones populares. Ese mismo lunes el presidente apareció también en televisión en una cadena de medios afirmando que él iba a detener las manifestaciones. O sea, aquí estamos en un juego de chantajes en el que la fiscal amenaza con tener casos escondidos contra el presidente y ante el temor el presidente está respondiendo a las indicaciones que ella le transmite a través de los medios de comunicación. El movimiento de protesta ciudadana que mencionaste hace un momento, ¿qué dimensión tiene a nivel del territorio nacional? Alguna gente se queja y dice que están interrumpiendo la normalidad del comercio, de los servicios y le demandan a las autoridades también que cese los bloqueos. Tiene una dimensión nacional. Ha habido días en los que se han contabilizado hasta 200 puntos de manifestaciones y bloqueos. Los bloqueos principalmente han sido bloqueos de carreteras, de calles. La Corte de Constitucionalidad ha declarado que los bloqueos son ilegales, pero las marchas, las manifestaciones son legales. Entonces lo que ha hecho la gente es un mix, un híbrido entre bloqueo y marcha, permitiendo pasar ambulancias y servicios de necesidad básica, pero sí ha impactado fuertemente al sector privado, sobre todo al sector que exporta verduras, bienes que son perecederos. Ellos han tenido pérdidas grandes. ¿Y cuál es la posición de los poderes económicos, de los empresarios agrupados en CACIF en esta crisis, entre la posición de la fiscalía, por una parte, que está prácticamente cuestionando el mandato electoral y la protesta ciudadana que está provocando estas afectaciones? Pues mira, el silencio, la omisión ayuda a Consuelo Porras y sus planes. Y en este delicado equilibrio al que me refería al inicio, solo una posición contundente del sector privado podría inclinar la balanza a favor de las fuerzas democráticas. Pero no lo ha hecho, a pesar de que está sufriendo pérdidas una parte de este sector privado. Hay también el juego del chantaje, se extiende hacia una parte del sector privado y por eso hay temor de pronunciarse. ¿Temor de chantaje por acciones de la fiscalía? Por acciones de la fiscalía, por casos que están detenidos desde hace años, por involucramiento de una parte del sector privado en financiamiento electoral ilícito. Es uno de los temas que sacó la CICIG hace cuatro o cinco años ya. La Corte de Constitucionalidad, que se supone que es el gran árbitro político, legal, de todas estas disputas en Guatemala, prácticamente le dio mano libre a la fiscalía para seguir actuando en la persecución del movimiento Semillas que ganó las elecciones y del presidente electo. ¿Hay alguna instancia de apelación? No hay instancia de apelación. Ante la Corte de Constitucionalidad, formalmente no la hay. Tienen la última palabra los magistrados de esta Corte y sus resoluciones, la misma Constitución lo dice, son inapelables, pero puede cambiar también de opinión. Hasta ahora la Corte ha desechado las apelaciones que juristas muy destacados han presentado en el sentido de que la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada, que es la que levanta la fiscalía contra el movimiento Semilla y contra el presidente electo Bernardo Arevalo, es muy peligrosa. Así como la aplican ahora contra un partido político, la pueden aplicar mañana contra una empresa, contra cualquier ciudadano común y corriente. Y esta discusión jurídica todavía no tiene lugar. Y sí tendría que llevarse a cabo porque es desproporcionada la acusación que está presentando la fiscalía contra el partido Semilla y Bernardo Arevalo. Mientras tanto, hay un proceso acordado de transición de gobierno entre el presidente Jean Matei y el presidente electo Bernardo Arevalo, bajo el monitoreo, el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. ¿Esta transición está en marcha o está paralizada? Formalmente ha continuado, se paralizó durante unos días, pero el contenido de esta transición yo diría que es prácticamente nulo. Son formalismos los que están ocurriendo. La misión de la OEA, que ha permanecido y que permanecerá después hasta el 14 de enero, cuidando pues que no se caiga el proceso, más bien se ha orientado recientemente hacia la mediación entre manifestantes y gobierno. Hace un par de días hubo una reunión entre las autoridades ancestrales y el presidente, pero no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, los focos están más concentrados en las manifestaciones, en los bloqueos, que en la transición propiamente dicha. ¿Qué peso tiene la legitimidad del propio presidente electo Bernardo Arevalo, después de su victoria electoral, su relación con las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas guatemaltecas? A final de cuentas, ¿esto es lo que está en juego en esta crisis? Sí, fuera de la fiscalía y de un grupo muy radical, nadie cuestiona los resultados electorales. El presidente electo tiene legitimidad, pero la irrupción de los movimientos indígenas le ha opacado un tanto y ha quedado en medio de dos fuegos. Por un lado, sectores conservadores que le señalan a él de instigar el paro nacional y por otro lado, movimientos sociales indígenas y populares que dicen nosotros no estamos acá por el presidente electo, nosotros estamos acá defendiendo el voto, defendiendo la democracia. Y entonces Bernardo Arevalo ha quedado un poco a la defensiva en ese sentido, porque no es que él esté encabezando los movimientos de protesta, sí los avala, por supuesto, pero tampoco es que él esté llevando o empujando a las fuerzas hacia actos ilegales. Entonces, sí, la posición de Bernardo Arevalo, yo diría, es incómoda en esta coyuntura. ¿Esta situación puede prolongarse indefinidamente y llevar al traspaso de gobierno el 14 de enero en este estado o existen riesgos de que desemboquen violencia o quizás en alguna negociación? La negociación hasta ahora, el primer intento no funcionó. Las fuerzas de seguridad, hay que reconocerlo, se han comportado de una manera bastante correcta, no han reprimido, que ese es el principal riesgo cuando empezó todo esto, ha habido mucho diálogo y entendimiento. Sin embargo, comienzan a observarse la organización de grupos que podríamos denominar guardias blancas, algunos grupos extremistas, algunos grupos pudientes con sus custodios, con decenas de guardaespaldas, que comienzan a organizarse y comienzan a querer romper los bloqueos, las manifestaciones de manera violenta. Hasta hoy no ha habido un enfrentamiento, pero sí es un riesgo latente de que vengan choques entre grupos civiles y estos guardias blancas armados podrían provocar entonces víctimas, que por fortuna en estas dos semanas no ha habido. Pero si este equilibrio precario se mantiene, se prolonga y se llega al punto del traspaso del poder, ¿Bernardo Arevalo tendrá condiciones de gobernabilidad para ejercer su mandato electoral o estaría en una presidencia sitiada, amenazada? El presidente electo ha sufrido durante estas semanas un desgaste tremendo. El objetivo de estos movimientos sociales de protesta es que se reconozca la victoria de Semilla y del presidente electo. Si esto se prolonga hasta mediados de enero, habrán logrado su objetivo, en el sentido de que Bernardo Arevalo estará asumiendo finalmente la presidencia. Pero, como insisto, son condiciones muy, muy desgastantes para él y una condición de precariedad de la gobernabilidad democrática también delicada. Son escenarios, yo diría, muy complicados en los que le va a corresponder gobernar. Son escenarios, yo diría, muy complicados en los que le va a corresponder gobernar. En el sentido de que Bernardo Arevalo tendrá que hacer una nuca Carolina Son escenarios, yo diría, muy complicados en los que le va a corresponder gobernar. Son escenarios, yo diría, muy complicados en los que le va a corresponder gobernar.